Piratería Records, live. Ella no te supo apreciar, solo yo te veo llorar. Y esa chica no te supo amar, a Roger, olvídala. Pero no la puedo olvidar, es que mi mente siempre está. Ella nunca te supo amar, a Roger, olvídala. Pero no la puedo olvidar, es que mi mente siempre está. Ella nunca te supo amar. Ay, mira, ha pasado el tiempo, hay mucho tiempo. Pan, yo no te miento, que yo a esa chica la llevo en mis pensamientos. Si le falla algún día, mira, me arrepiento. Oh, no, oh, no. A Roger, ¿cómo así? Te lo advertí. Ella era bandolera, nunca te quiso a ti. Tantas chicas solteras, tan bonitas por ahí. Y tú de masoquista, quieres volver a sufrir. A Roger, olvídala. Pero no la puedo olvidar, es que mi mente siempre está. Ella nunca te supo amar. Quiero confesarte. Oye, mi friend, no quedé demasiado tarde. Pero lo sé, cuando tú la presentaste. Me enamoré, pero sinceramente cometí una estupidez. Oye, ¿cómo así? Así mismo. Siempre yo pensé que tú eras un buen amigo. Estabas en la buena y en la mala conmigo. Por una ya no nos peleemos como niños. Eso se llama traición. Es un grave error. Cuando yo la presenté, no estaba en mi corazón. No hubieras evitado, mira, esta confusión de llorar y sufrir y conocer el olor. Ahora es una condena. No es ni tuya ni mía, ella es ajena. No te niego, es muy bella. Pero por dentro ella es traicionera. Ahora es una condena. No es ni tuya ni mía, ella es ajena. No te niego, es muy bella. Pero por dentro ella es traicionera. Arroyero, olvídala. Pero no la puedo olvidar. Es que mi mente siempre está. Ella nunca te supo amar. Arroyero, olvídala. Pero no la puedo olvidar. Es que mi mente siempre está. Ella nunca te supo amar. Ay. La verdad es que más fue mía que tuya, que tuya que mía. Espero oír allí. Frank Lyons. La voz en la ternura. Joe Tijerino. Carter Melody. Evolution Studios. La más alta calidad del ghetto. DJ Bob. DJ Vin. Esta es la calidad en la materia que usted está acostumbrado a mía. Música 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 Música